Amor Lo nuestro solo fue casualidad La misma hora el mismo que va Los demás no hay cuidado Los desculpos del pasado Y ya lo ves La vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Ya verás y ya no seré tu día Seré la gata Bajo la lluvia Y no lloraré Por ti Amor Lo sé No digas nada de verdad Si ves alguna lágrima perdón Ya sé que no has querido hacer llorar un gato herido Amor Alguna vez nos vemos por ahí Invítame un café y haz el amor Y si ya no vuelvo a verte Ojalá que tengas suerte Ya lo ves La vida es así Tú te vas Tú te vas y yo me quedo aquí Te olvidar y ya no seré tu día Seré la gata Bajo la lluvia Y ya lo ves La vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Te olvidar y yo me quedo aquí Te olvidar y ya no seré tu día Te olvidar y ya no seré tu día Ver la gata Bajo la lluvia Y me lloraré Y me lloraré Por ti Te olvidar y ya no seré tu día Y me lloraré 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 Gracias.